Hola guys Hola Me compraron una tienda donde tienen vida propia los juguetes a un pony por mi cumpleaños aqui esta la como se llama la tienda aqui esta como lo ponen y es super jack o si yo le hice unas trencitas como se duerme conmigo porque no se le enrede su pelo y viene con su casa su casa lo puedes vestir pero esta ya no lo quise vestir lo voy a vestir lo voy a vestir las ventanas lo voy a vestir lo voy a vestir lo voy a vestir y no lo quise es un poco